Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Soy Vicente Luca, soy Vicente Luca, soy Vicente Luca. Encantada, encantada, encantadísima. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Porque quiero dejar mi trabajo de funcionario y dedicarme por completo a mi pasión. Mi misión hoy es que os quedéis con mi nombre en vuestra mente. Vicente Luca, Vicente Luca, Vicente Luca. Vale, lo tengo. Pues adelante, cuando quieras. Me gusta leer a las personas y jugar con sus mentes y hoy he traído algo para cada uno de los cuatro. Vale, vamos a empezar contigo, Paula. Mira, yo tengo aquí un cubito de Rubik. No se gira, es un llavero. Lo importante son los colores. Quiero que pienses un color de estos. Lo vas a apoyar en la mesa con el color elegido hacia arriba. Y lo vas a tapar con la mano que nadie lo vea. El que quieras. Yo mientras voy a mirar fijamente a Durne porque ella va a ser la que se encargue de ver que yo no hago trampa. Cuando esté listo, Paula, me dices ya. Ya. Paula, voy a ir diciéndote los colores y quiero que no hagas ningún gesto. Tienes que practicar conmigo tu mejor cara de póker. ¿Lista? Vale. Esta es la mía. Verde, naranja, amarillo, blanco. Vale, ella está como muy pendiente de lo que yo voy a decir, pero yo creo que tu color ya lo he dicho. No hagas ningún gesto porque creo que es un color claro y estoy dudando entre dos. No digas nada. Blanco, amarillo. Paula, ¿podrías levantar la mano y enseñarnos a todos el amarillo? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Lo que ocurre es que Paula es una persona muy expresiva. La gente probablemente se está preguntando cómo sería hacerlo con la persona menos expresiva de la mesa. Bueno, menos expresiva de la mesa o de toda España. ¿De quién estará hablando? ¡Qué sorpresa! Quiero que eches un ojito a los seis colores y de verdad, Risto, el que tú quieras lo pones en la mesa hacia arriba y lo tapas con la mano. Paula, pon así tus manos y me tapas. Tapas mis ojos porque hay muchas cámaras, la gente podría pensar que veo algo y cuando esté listo me dices ya, Risto. Ya. Risto, déjame que te diga algo. Tú no eres una persona expresiva, pero yo te traía leído de casa. Creo que el proceso mental que has seguido es, primero has pensado en repetir el mismo color, el amarillo, pero has dicho, no, eso sería demasiado obvio, eso sería demasiado Risto. Has elegido otro, pero cromáticamente no es muy diferente. Podrías levantar esa mano y enseñar el naranja, por favor. Naranja. Edurne, quiero que pienses en una hora. Puede ser una hora en punto o le puedes poner los minutos que tú quieras, ¿vale? Cuando te hayas decidido por una, la vas a anotar aquí, las horas, los minutos y lo doblas, ¿vale? Vale. Y, Flo, tengo que avisarte de que el gran protagonista de esto vas a ser tú, porque voy a tratar de regalaros un momento de conexión entre tú y Edurne. Te voy a dejar un reloj. A este reloj le sacamos la corona del medio para que se le pueda cambiar la hora, pero lo curioso es que tú no vas a estar viendo las agujas girar, ¿vale? Lo vas a hacer a ciegas, porque va a estar boca abajo. Vamos a darle unas cuantas veces para no ver la hora de inicio. Te lo dejo a ti. Vete girando. Y un momento, Edurne, quiero que establecéis contacto visual. Os vais a mirar. Tú vas a pensar en tu hora. Sé que es intenso. Y, Flo, tú te detienes cuando tú quieras. Flo, ahí. Un poquito adelante, un poquito atrás o ahí. ¿De verdad? Mete hacia adentro el botoncito. Meto la corona. ¿Ha hecho clic? Sí. Quédatelo así. No lo mires todavía. Edurne, tu mano derecha. Vamos a juntar un momentito y vamos a describir un círculo. No hagas ningún gesto. Aquí estaría en punto y cuarto y media menos cuarto y en punto. Relájate un momento. Creo que ella es una persona sencilla. Es probablemente está pensando en una hora del cuadrante. No es el tipo de persona que se va a decantar por algo muy, como y 21 y 39. No. Escúchame un momento. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Vale. Ya está tranquila. No está esperando a los pares. Entonces, creo que hay un predominio de números impares. Vale. Creo que los minutos los tengo. Y repite conmigo. Di mañana. Mañana. Tarde. Tarde. Noche. Noche. Es tarde. Escrito algo, esto ya no se puede cambiar. Y llega el momento de la verdad. Tienes una hora en la cabeza, Edurne. Sí. En voz alta. ¿En qué hora estás pensando? En las 17.45. Dios. ¿Cómo lo hará? Exactamente las 5.45. No quiero que olvidéis lo que yo dije al pisar el escenario. Que iba a tratar de regalaros un momento de conexión. Y Flo, tú le has estado cambiando la hora. Ese reloj ha estado en tus manos todo el tiempo. Yo ahí no he podido intervenir. Y Edurne estaba pensando en las 6.00 menos cuarto. ¿Consideramos éxito un margen de más o menos 15 minutos? Vamos a ver en qué hora lo has detenido. Flo, puedes mirar, por favor. ¡Guau! 17.45. Lo has clavado. ¡Boo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Wow! Vicente, Luca, ¿por qué teníamos que acordarnos, lo repetías tres veces? Porque mi sueño es dar el gran salto y que un montón de gente tenga curiosidad de venir a uno de mis espectáculos y sentir lo que habéis sentido vosotros hoy aquí. Pues Vicente, como tú dirías, tiempo al tiempo. Y para eso, ¿qué necesitarías? Creo que no estaba en los seis colores del cubo, pero hay un color que es el dorado, que estaría muy bien. ¡Sí! Él lo ha visualizado. Vicente, a mí me encanta. Madre mía. Me encanta que la gente me haga creer en lo imposible, así que, enhorabuena. Además, es que, yo que al final llevo tantos años aquí, contigo he dicho, no me va a pillar, no voy a pensar ni siquiera en la hora. O sea, que estaba intentando pensar en otra cosa, digo, pobrecito, lo siento, no es que te quisiera fastidiar el número. Pero te he visto tan seguro que digo, se lo quiero complicar, a ver si es verdad. Y, ostras. Edurne se ha quedado como diciendo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué rabia me da? Ha sido impresionante, de verdad. Felicidades. Pero sí, fíjate que hasta ha adivinado que primero iba a poner el amarillo. Yo he dicho, voy a repetir el amarillo. Es que es muy fuerte. Os lo juro, he pensado en el amarillo el primero. He visto mentalistas, a los que he elogiado, que no te llegan a la altura del betún. Es increíble lo que has hecho esta noche. Es increíble. Increíble. Así que para mí es un sí. In your face. Mirate. Para mí, Vicente, también es un sí. A mí me ha llegado, me has dejado flipado. Para mí es un sí, clarísimo. Es un sí por parte de Flo, que Vicente ya lo sabía. Espérate, Vicente, ¿qué va a decir Edurne? Vicente, yo también, aparte, te agradezco como hayas descubierto esta conexión tan intensa que tenemos Flo y yo. Para mí es un sí. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? ¿Sí? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas. Gracias. Gracias.